Música Es una mezcla de dimetil polisiloxano, dióxido de silicio, polímeros inertes con propiedades tensoactivas ¿Para qué sirve? Está indicado como antiflatulento, administrado por vía oral, como tabletas y gotas para aliviar las molestias causadas por los gases Evita la acumulación de gases en el tracto gastrointestinal Usado en casos de aerofagia, cuando se traga aire, meteorismo o distensión abdominal Este fármaco se usa para aliviar los cólicos causados por flatulencia o dolores abdominales después de una intervención quirúrgica Es usado en forma de crema, ungüento, loción, para prevenir o tratar la piel cuarteada, piel severamente seca o con irritaciones en la piel Freena la fuga de humedad, por lo que actúa como aumentante sobre la piel Este fármaco puede ser usado para combatir los piojos y liendres como tratamiento, eliminando desde el primer momento la plaga Es utilizado incluso en las pieles más sensibles, suele utilizarse en combinación con otros ingredientes activos Lo podemos encontrar en forma de champú o como acondicionador A través de propiedades lubricantes, que facilitan el cepillado del cabello y suavizan la piel Este medicamento forma una barrera protectora sobre el cabello y la piel, protegiéndolo de la contaminación y del frío Se usa en la reducción de úlceras, generadas en personas encamadas Es usado en el tratamiento de la dispepsia y en aquellos síntomas que surgen después de ingerir alimentos Como dolor abdominal, ardor, pesadez, flatulencias y náuseas En la fermentación intestinal o aerocolia o exceso de aire en el colon, con apoyo previo a radiografías y ecografías Este medicamento actúa como antiespumante, reduciendo la tensión superficial de las burbujas de gas en el intestino o en el estómago Facilitando su desgregación, por lo que suprime la acumulación de gases y la dilatación abdominal Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento No use este medicamento sobre quemaduras o heridas profundas, ni morteduras de animales Tampoco sobre piel infectada, sin la autorización de un médico Dígale a su doctor si es alérgico, si está usando otros medicamentos Evite el contacto con los ojos, con la nariz o boca, sobre todo en las cremas o loción Si ingiere un poco del producto accidentalmente, lávese inmediatamente y visite al médico Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos No en impersensibilidad al medicamento, o en obstrucción o perforación intestinal No en úlcera péptica, o en colon irritable, o espástico Tampoco use en casos de cáncer de mama, que estén recién tratados por quimioterapia Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Se pueden presentar reacciones alérgicas, como picores, quemazón, ardor Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálenos un me gusta